qué tal amigos hoy vamos a ver esta figura de flexors a esta criatura marina que se llama gengis y bueno me gusta mucho el color bueno diferente no vaya ahora que sacaron estas figuras de sea creatures de flexors obviamente de straight shape pals y bueno pues me gusta mucho este pues esta figura no vamos a verlo un poco más de cerca cansado de no saber cuánta agua tienes en el tinaco en la cisterna o en cualquier tipo de contenedor de agua aquí te tengo la solución por supuesto indicador de nivel de agua de atran aquí lo tienes bueno porque lo recomiendo porque yo tengo el mío desde 1986 y me ha funcionado perfectamente por supuesto ahora más modernos aquí los podemos ver y tienes diferentes colores y desde luego 100% recomendables si no sabes cuánta agua tienes en el tinaco o en cualquier lugar a crama es la solución con indicador de nivel de agua el contacto aquí abajo en la descripción del vídeo ya saben amigos si les está gustando el vídeo suscríbanse denle like y por favor ayúdenme a compartirlo y pues bueno para mí es muy importante que se suscriban para seguir haciendo este tipo de vídeos ok bueno pues vamos a seguir podemos ver que trae aquí una etiqueta que dice gengis y bueno ya saben no estira hasta tres veces su tamaño estírame ya saben de las manos para que lo pueden agarrar está fuera del empaque y pues colección a los no vamos a ver un poquito lo que es la esta parte de atrás que me encanta y se puede ver que aquí está pues como si fuera el océano si y bueno aquí la figura me gustó mucho ya los detalles están muy padres lo están haciendo cada vez mejor cinco años y más si aquí lo podemos ver y bueno ya ven que viene en español porque viene en español bueno porque está importado por ross que es una compañía mexicana y bueno pues aquí está en español desde btf ya lo saben aquí vienen las las figuras sí que son de este wave si scuba thor si tucker clap clap balboa y bueno gengis este que estamos haciendo en este momento y bueno aquí traen otras cosillas como plástame de la serie que es de sea creatures y bueno flexors by strange ape pulse esta figura bueno como les dije está importada pues prácticamente no si te quieres meter aquí a la página ya lo saben bueno primero lo primero vamos a ver cuánto mide que son un poquito más de cinco pulgadas y como unos 13 y medio centímetros o poquito menos no pues más o menos dos y medio perdón sí no así llega a los 13 ahí está y bueno pues qué les puedo decir esta figura está muy chistosa ya saben todos los que han estado conmigo acompañándome en estos vídeos de flexors ya saben que los detalles de estas figuras están muy padres para hacer obviamente figuras que se estiran pero ya saben no por ejemplo aquí la lengua roja y los dientes pintados de blanco pues no tardan en despintarse ya saben cómo es esto estos ojos amarillos con negro se ven geniales obviamente trae aquí un poco de pues de este es pues es un salpicado no de blanco las manos obviamente no la terminación no es la mejor del mundo pero bueno bueno pues las garras y lo también igual las patas son de este morado subido también vean trae aquí como un spike está muy padre bueno aquí en la columna y bueno es como un como un pez pues fuertísimo no y este color se me hizo bastante bien o sea es como un lila no sé está muy muy padre la verdad y qué opinan de estas figuras a mí me gusta muchísimo recuerden que estos deben de traer sus vaya no para certificar que son originales que dice btf y por aquí puedes lo ven dice stretch a pulse o stretch a pulse sí qué les parece esta figura como siempre pues vamos a ver qué tanto se estira y si este lo siento un poco más rígido aunque no lo crean no lo sé a diferencia de los anteriores un poquito más rígido no se estira tanto como los anteriores este está lleno de pues de esta como especie ya saben de harina vamos a decirlo así y como ya tiene mucho menos aire ya se queda en estas formas no vamos a ver las patas si se estira bastante pero bueno ya ven que se puede quedar así a diferencia de los primeritos no los primeritos regresaban más a su forma original este vean nada más vean esta cara están genial es que les parece a mí me gustó mucho cuántos llevan en su colección bueno pues qué les parece bueno pues qué les pareció a mí me gustan muchísimo como les digo obviamente hay que tener bastante espacio para tener todo este tipo de figuras y sobre todo si las vas a tener en contenedores bueno pues no hay problema pero si los vas a tener exhibidas pues sí es un gran problema y bueno pues ahora ya me dio por comprar algunas más de estas figuras y bueno pues hay que pensar no puedes comprar porque no puedes comprar todas o bueno tal vez sí pero hay que tenerle mucho mucho cuidado a estas figuras porque si son pues más frágiles de lo normal entonces pues qué les parece amigos si les gustó ya saben suscríbanse en el like